Música Hola amigos, inicia la mejor información positiva aquí en 20 años en un video de contacto en su presencia cada 8 días les den una muy buena noticia el alcalde Diego Ardo dio su aprobación en un proyecto de vivienda para los periodistas de desgracia Música 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 que son muchos que se pueden observar cuando se reúne entre todos, participan y hacen ese gran encuentro internamente del Pericito, y luego van a seguir trabajando. No te la mano, tenemos un proyecto muy ambiental, y yo diría que ese sería el día de todos, como es la vivienda para los periodistas, que realmente sobre por qué es la primera idea de la César, si tienen muchos periodistas, si pueden, no pueden pagar la agenda, no pueden pagar servicios, pero si no tiene su proyecto, pues ya estoy pleno y que seguro que hoy en día se les pueden ayudar en otro municipio, o en otro municipio, pues se obtienen la localidad y que están aplicados dentro de tantas de cien, tantas viviendas que se van a conseguir en la localidad intervina del municipio y de la parte del Ministerio de Vivienda. Ahora, en todo el proyecto que tú llamas nacional, nosotros ya tenemos los terrenos, ya lo estamos marcando, ya lo estamos organizando, pues lo intento con ustedes mismos, todos los periodistas socializando, quienes tienen derecho porque, durante, jurídicamente, algunos requisitos, puedan decidir el gobierno nacional. Y pues, no es una de piedad y fatídica, hablando con el de que están desopiniados, de la mano, así que es evidente cualquier esfuerzo. Música y cuando los niños se vuelven a escutar con ellos. ¡Geraldi! 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 Yo creo que Geraldi por ser la más valiente se merece otro fuerte aplauso en esta tarde quien también nos acompaña esta tarde Así como vengan, nosotros también estamos felices de que ellos participen en este bonito desfile de modas aquí en el Centro Comunicado. Diana tiene prendas de stock, jeans y blusa, los zapatos, las sandalias, café de brand shoes, ubicado aquí en el primer nivel del Centro Comercial, el stock ubicado en un almacén externo del Centro Comercial y accesorios de artesanías de Vizaral. Destinación unknown. Recordamos a todos los que quieran aportar a esta causa de la fundación. Nos están enviando prendas de California, jeans y camisa y zapatos de bootline. ¿Se los pueden encontrar los almacénes aquí en el Centro Comercial en el Centro Comercial? Ropa definitivamente muy cómoda para los hombres de California y zapatos de todas las marcas del almacén usclar. Muchísimas gracias a Felipe por participar en el Centro Comercial. ¡Le mando una cariño! ¡Muy bien, Yoracán! Con todas las actitudes de sus prendas, de las prendas de travel y los zapatos de Ucina. ¡Muy bien, Yoracán! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esperemos que haamos estudiaciones. Y también... Escojo, es cuchigua para niñas y adores. Escojo, es cuchigua para niñas y adores. Escojo, es cuchigua para niñas. Escojo, es cuchigua para niñas. Escojo, es cuchigua para niñas y adores. Además, es como cumplirles un sueño, muchos que definitivamente ya son queridos agua a él, o hay un periodo que todas las personas las aplaudan, y hoy fue el día, salieron, y fueron las estrellas del día, ¿no? Sí, además que los dos cargas del centro comercial, los invasiles, se incluyeron, y ellos están movilando, porque precisamente están en lo que es el centro comercial, entonces fue toda una semana donde sus venían, se nadie en la copa, tenemos un panel con restado, organizado, y intentando para que ellos se sientan a gusto, son pelonas, colores, y en general, también hay gente en el mundo por todos lados, y los colores para ellos es un sueño de esa orcea moderna. Además, tenemos una gran manera que también discapacitar, esto es un evento para ellos, muy bonito que se utiliza a los peréanos para que nosotros llegamos, esto es para todos, y esto es cerca de la región, no son siglos, la gente es la página. El señor Marcelo presenta felicitariamente a la ciudad de Poneira, ahorita la gestión de la posecho que se viene para el centro comercial. Bueno, mira, que hay sorpresitas, no te puedo adelantar mucho todavía, pero con nosotros también hay unas actividades en las que vamos a hacer mucho. Colombia en tierra querida, himno de fe y armonía. Para los turismos, tenemos una apuntación en la tercera versión de la nueva de la terquina Ponte Isla, entrando siempre en los mejores momentos. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! Tiene la participación de toda la teresa de baños, tenemos la participación valiente del municipio nuestra nuestra Quiba precisamente para que la gente se transporte y se pueda devolver sin ningún problema. Tenemos a todas las personas que tienen sus eventos y que están aquí participando del evento, Afortunadamente, todos estos programas nos ayudan a que se dinamice un poco la economía en estas épocas de crisis económica que tenemos en los municipios. Además, tenemos la participación de todas las personas, asociaciones también, que tienen café, que tienen chocolate, grupos de empresarios. En fin, tenemos la participación de todos y esperamos que estos eventos no salgan solamente en la oriental, sino que lo podamos hacer en muchos otros programas que tenemos en el municipio de Marchecha. Este lector sirve para que los habitantes del sector vendieran lo mejor de la pastoralía, porque tenemos el charmeado de la guía, notificantes que ocupan una disfruta de todos los suculentos, platos y metapos para combinar. Gracias. 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 Gracias.